El distrito escolar Papilio en la Vista trabaja arduamente para tratar de hacer especial su próxima ceremonia virtual de graduación el próximo 10 de mayo. La ceremonia aún presentará los típicos discursos de los estudiantes, pero estos serán pregrabados. Los funcionarios escolares dijeron que su objetivo es tratar de hacer que el evento sea lo más especial posible. Los estudiantes y sus familiares podrán ver las ceremonias en vivo desde sus casas.